¿Qué es la Condesa Libertina? La Condesa Libertina es el segundo libro de la serie Engaños pícaros de Joanna Shoup y como en su entrega anterior nos encontramos con una protagonista muy fuerte y muy independiente. Lady Margaret ha sido despechada por la sociedad a la que pertenece gracias a una mentira atroz. La acusan de seducir al marido de su mejor amiga la víspera de la boda. Destrozada por el desprecio de Simon Barrett, Maggie no puede permitir que la ciudad entera la humille. Por eso se esconde tras el seudónimo de Lemarque dibujando satírica política. Sus caricaturas han convertido a Simon en el hazmerreir de todo Londres y aquí encuentra su venganza. Sin embargo, ahora parece que Maggie podría estar equivocada con respecto a lo que sucedió años atrás.